hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana dos jóvenes descritos como humildes y trabajadores por quienes les conocían fueron encontrados quemados y sin vida en el mamey de los hidalgos puerto plata en unos matorrales dos jóvenes empezando a vivir residían en el sector la alta gracia de navarrete y miren ustedes a dónde fueron a aparecer esos jóvenes quemados y sin vida navarrete está consternado con este hecho y gran parte del país por qué quitarle la vida de esa forma tan cruel a estos dos jóvenes que son descritos como personas sanas oleni luna y stefan domínguez son los nombres de estos jovencitos al parecer eran buenos amigos porque hemos visto que en diferentes fotos y ocasiones aparecen juntos las autoridades se encuentran investigando el hecho para dar con los autores de este crimen sus cuerpos fueron llevados a patología forense para los fines correspondientes es probable que quienes les hayan quitado las vidas a estos jóvenes fueran varias personas porque una sola persona quizás no hubiese podido ejecutar esta macabra acción hay que ver cuál fue el móvil lo que llevó a este horrendo hecho paz a sus almas nosotros seguiremos dándole seguimiento a este caso la inseguridad ciudadana la violencia sigue arropando la república dominicana terrible señores gracias a ustedes por seguir nuestras informaciones y por suscribirse a nuestro canal de youtube hasta la próxima hasta la próxima